Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Un saludo cordial para todos nuestros amables seguidores a través de este espacio llamado La Biblia Palabra Viva. Les habla el Padre Raúl Rojas, me he denominado el Heraldo del Evangelio. En esta mañana quiero compartirles el tema del domingo anterior, el Evangelio de Marcos en el capítulo 5, el versículo 21 al 43. Después de que Jesús en este mismo capítulo hizo entrar en una piedra de cerdos unos espíritus malignos, los cerdos se lanzaron al acantilado y a Jesús le pidieron el favor de irse de la región. Lo sacaron de la región. Ahora él está con sus discípulos y les dicen vamos al otro lado del lago, vamos a otras personas a anunciar la buena nueva de la salvación. Nos invita a descubrir varios acontecimientos. Primero, un jefe de una sinagoga llamado Jairo, él se postra ante los pies de Jesús para pedirle que sane a su hija, que tiene 12 años y que ha sufrido una enfermedad. Para el pueblo de Israel, el postrarse, el jefe de la sinagoga es una humillación. Es como si un jefe se postrara ante un sanador que es popular, que impone manos y que sana en vez de llevarla a los médicos. Así lo ve la gente, como esa falla que hay en Jairo. Entonces, luego por el camino va y se le acumula una cantidad de gente siguiendo a Jesús por las obras y por los milagros que él va haciendo. Una mujer hemorroiza que lleva también 12 años con un flujo, ha acudido a todos los médicos, se ha gastado su dinero en todo eso y no ha encontrado la sanación. Primero, la mujer por estar impura no puede estar en medio de la comunidad. Y segundo, por ser una mujer no puede tocar un hombre y menos en público. Son dos cosas porque ocurre el riesgo de ser apedreada o sacada de la ciudad y matada a pedradas. ¿Cuál es el signo? El signo es el de la vida. Le piden a Jesús que sane la vida de aquella niña de 12 años y la mujer quiere ser sanada de ese flujo también de 12 años que va padeciendo. El acontecimiento surge cuando la mujer toca a Jesús pensando que con solo tocarle el bordo del manto queda sanada. Jesús siente salir una fuerza y pregunta, ¿Quién me ha tocado? Que Jesús está sanando y le está dando vida a un pueblo, ya una mujer adulta. Eso representa al pueblo de Israel que no ha creído en Jesús y que Jesús es la vida para ese pueblo. Está resucitando a una niña de 12 años que representa a un pueblo joven que está naciendo. Jesús se convierte en la vida para el pueblo, la vida para el pueblo de Israel. En las dos, número dos, se representa a las 12 tribus de Israel. A aquellas que no creen en la mujer y hermosa que ha sido sanada de ese flujo, que ha sido purificada y que en vez de la ley le ha dado es vida. Tal vez a esa ley que representa a las 12 tribus de Israel. Y también en la niña es un pueblo joven, las 9-12 tribus de Israel, que ha recuperado la vida por medio de la resurrección. Se debe mantener siempre el lenguaje de Jesús en ese arameo, en el que le dice a la niña, talita pibe. Es decir, contigo hago lo niña, levántate y ante la risa e incredulidad del pueblo, manda que no cuenten y que le den de comer a la niña. Es eso. Dar de comer al que resucita es garantizar la vida que vive. No es un fantasma, es alguien que vive y la vida es para nosotros que debemos creer, buscar y seguir en Jesús. Ya no es el alimento para el cero, sino el alimento para la vida eterna. Feliz día para todos. Dios les bendiga, les acompañe, les fortalezca. Que el Señor nos dé la gracia de ser ese pueblo nuevo con una vitalidad, impulsados por la fuerza del Espíritu Santo. Feliz semana para todos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.